Bienvenidos y bienvenidas a este su programa. Ya está a disposición de usted este material trabajado por la pastoral de la familia a nivel nacional y que nos presentan unas catequesis muy valiosas o celebraciones de la palabra o eucarísticas, horas santas con el fin de fortalecer lo que necesitamos. Si salvamos la familia, salvamos la sociedad. Como es el lema del grupo camino, si salvamos la familia, salvamos la sociedad. Porque la familia es la célula de la sociedad. Célula es estos tejidos que forman el cuerpo. Y la familia es un tejido que forma un cuerpo donde debe haber un solo corazón, una sola alma, un solo pensar, un solo sentir. Familia y vida ante una cultura de muerte que nos rodea respiramos muerte por los oídos, por los ojos, palpamos que una cultura de muerte nos rodea. Luchar por la vida. Luchar por la vida hasta del no nacido. Porque le decían estos gobiernos medios protestantes a favor del aborto, el de México es adventista, a favor del aborto, a favor de la muerte, pues, de la pena de muerte. Como su rayado del carnaval en su homelía en Honduras no existe la pena de muerte, pero se da. Aquí se ejecuta extrajudicialmente y se ejecuta al enemigo, al que me invadió mi espacio de venta de drogas, etc. Cultura por la vida. Familia y vida. Y ha de decir familia, de latín, fame, hambre, iglesia, amor, hambre de amar y de ser amado. Saber que dos, a través de la simpatía, llegaron a la empatía en el noviazgo. Maduraron la decisión de formar un hogar donde se bendiga el nombre del Señor. Maduraron esa decisión. Maduraron a través de la oración, a través de la plegaria, a través del acompañamiento espiritual, porque muchos buscan la consejería. Y han logrado superar, por fe, situaciones desafiantes que vive la familia. Desafiantes, como es el más común, es la infidelidad de parte de la parte masculina. De cada diez hombres, nueve son infieles, una mujer es infiel. Se lo digo como consejero, dolorosamente, nos toca palpar eso. Gracias a Dios, muchos, por fe, han superado crisis desafiantes. A veces problemas de carácter o interferencias de la familia hacen que eso se dé. Pero lo común es la infidelidad. Sí, la infidelidad. Después tiene su paga. Haber escuchado a una joven el año pasado, de 27 años, y decirme, yo fui virgen al matrimonio. Mi esposo fue infiel y me contagió de sida. Hoy están juntos, por fe, sabiendo lo que les espera, luchando con medicamentos y todo eso, y tratando de no perder el encanto del amor primero que les unió. Ese amor primero que debe ser frontal a la hora de la crisis. El amor que dice Pablo, que lo perdona todo, que lo comprende todo y que lo aguanta todo. Frecuentemente escuchamos con ironía, si elevamos los 40 años, que aguante, uno lee la asamblea. Lo dicen con ironía, pero con mucha verdad también. Uno lee los labios cuando está en el premiterio y ve la gran asamblea. Cumplió 30 años. Durmió con el enemigo porque él es motagua y ella es olimpista. Hasta eso escuchamos de ellos. En esas ironías de la vida hay verdades que se esconden también. Usted que está frente a la pantalla, seguro que por fe sigue al lado de su cónyuge, porque ha perdonado, porque ha perdonado, porque el amor lo perdona todo. Perdón es un don para el otro. El perdón es una humillación, no le quepa duda. El que se humilla será ensalzado. El que se ensalza será humillado. Y como es espacio para la vida, habrá vida cuando hay encanto por vivir juntos. De lo contrario hay muerte. Por eso el argot popular dice, mi matrimonio es un infierno. Ya le reitero, el infierno no es un horno de asados al carbón, que Dios quema carne humana. No, es el rechazo del otro. Y hay muerte cuando no hay perdón. La familia, como dice esta catequesis, ¿verdad? Familia y vida. Desde el momento en que hay matrimonio, hay unión de un hombre con una mujer, hay vida. Hay vida interior, porque encontró la complementariedad que necesitaba. El vacío ha sido allanado. Hay vida, porque están abiertos a la vida. Son santuarios de la vida, porque están abiertos a la vida, a engendrar hijos para la vida. ¿Sí? Es lugar para la vida. Pero sobre todo para la vida interior. ¿Cuántos tendrán limitaciones económicas y viven con estrecheces en sus hogares, pero tienen la plenitud del amor que le da sentido a la vida de comunión que están viviendo desde el amor primero que los unió? El amor que lo puede todo. El amor que lo aguanta todo. Por amor han venido los hijos. Son fruto del amor de papá y mamá. Y están llamados a crecer así, en el amor. Conocí a una pareja que tuvo dos hijos. A los 12 años apareció en embarazo. Ella lo rechazó desde que lo concibió. Y el niño percibió por neuronas que su mamá lo rechazaba. Y hoy, así es, lo tienen con psicólogos al pobre criatura. ¿Quién es su figura materna? Su papá. Su papá es la figura materna. Me recordaba el psicólogo que en un episodio de Día de las Madres a todos los niños se les pregunta, ¿llegó la mamá? La mayoría. ¿Qué dices de tu mamá? Era lindo las expresiones nacidas de la inocencia. Niños de catequesis, de precomunión eran. ¿Verdad? Mamá, eres todo para mí. Eres el ángel. Este niño dijo, mamá, cocina rico. ¿Verdad? Son cosas que uno ve, percibe y que tenemos que ayudar. El niño fue rechazado desde que fue concebido. Y va a ser el hijo que le va a servir al final de la vida. Mi mamá, con mi hermana última, no la rechazó. Sintió pena de ser madre a los 45 años. Y lloraba. Yo le decía porque había nacido con él. La consejería, ¿verdad? Mamá, es la que te va a servir al final de la vida. Y así fue. Mi hermana Marisa no se separó de mamá desde que la concibió hasta que la enterró. La verdad. Así es. Se separaron tres meses de colegio que estudié en el Sagrado Corazón de colegio de Tegucigalpa y mi amigo hoy día con Hugo le dio posada a ambas. Pero mamá tuvo que regresar. Se separaron tres meses. Siempre juntas. Hace poco vino y sentíamos eso. Yo no me siento sola. Siento un ángel que me acompaña continuamente. Es que la comunión con mamá nunca se corta. Así lo dice el sociólogo inglés Andrés Glein. La madre nunca muere. La madre nunca pasa cuando uno tiene esos sentimientos de ternura. Porque mi madre fue milicia y fue ternura. ¿Verdad? Y le decía en el embarazo me acuerdo que la compañía en el hospital de San Felipe era el guía de su servidor. Aunque no crecí con ellos la época escolar sí la viví con ellos. Sobre todo en tercero, cuarto y quinto grado viviendo en un pueblo cercano al nuestro Talanga. Entonces iba al hospital con ella y le decía mamá es la que te va a servir toda la vida. Y así fue. Y antes de los casos de su vida lo platicábamos. Si tiene razón son los que sirven. Que Dios nos dé la gracia de buscar hijos para la vida. Hijos para la sociedad que sean solución y no sean problema. Pero que pensemos a verlos crecer en estatura en gracia ante Dios y ante los hombres. Que así sea que Dios le bendiga que Dios haga próspera la obra de sus manos.